Hola mis amigos adictos a la carpintería, está nuevamente en su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire y hoy les traigo un vídeo diferente pero muy interesante porque resulta que a veces compramos algunos muebles que tenemos que armar en nuestras casas y nos da miedo no resolverlo adecuadamente y a los que nos gusta ensamblar proyectos de carpintería o de mobiliario desde cero pues nos conviene aprender acerca de muchos sistemas ensamblados que podemos aplicar a nuestro proyecto así que quédate porque hoy te traigo tres proyectos muy interesantes con los que vas a aprender cosas muy útiles. El primer mueble que vamos a ensamblar hoy es una mesa auxiliar cuya estructura es unas piezas metálicas a las que uniremos dos repisas de 44 x 40 centímetros y para el tope utilizaremos una pieza de melamina de 46 x 46 centímetros. Mundo Total es una tienda por departamentos en venezuela que cuenta con un amplio stock en su departamento de ferretería y pinturas y vamos a aprovechar que contamos con destornilladores de puntas múltiples ya que los tornillos que vamos a utilizar para el ensamblado los deberemos aplicar con llaves allen pero es mucho más fácil utilizar este tipo de destornilladores para esto. Vamos a comenzar ensamblando la estructura de metal para ello utilizaremos los tornillos que son un poquito más largos que en este caso miden una y media pulgadas de largo. Armar esta estructura es muy fácil porque todos estos muebles vienen con sus instrucciones y las piezas numeradas además a los que nos gusta fabricar muebles es muy importante que aprendamos ciertos detalles que nos convendrán a la hora de crear nuestras propias fabricaciones. Quiero que le pierdas el miedo a armar este tipo de muebles en KIP porque traen sus instrucciones que son muy precisas y seguro te van a ayudar para tener esos muebles que necesitas en tu casa y armarnos facilito para sujetar las repisas y el tope utilizaremos los tornillos que son un poquitín más cortos los que miden una pulgada de largo porque esto porque estamos previniendo el no atravesar el material melamínico del que está hecho la repisa. Para facilitarnos el ensamblado de la pieza superior vamos a invertirla y esto nos va a permitir colocar encima la estructura de metal de esta forma encontraremos muy fácil las perforaciones donde ingresaremos los tornillos. Esta mesa auxiliar la puedes adquirir en mundo total y al ensamblarla tendrás una mesa de 46 centímetros de ancho por 66 centímetros de alto y 46 centímetros de profundidad que va a ser muy útil para cualquier área en tu hogar te invito a venir a mundo total en venezuela para que conozcas su área de ferretería donde encontrarás gran cantidad de herramientas equipos y materiales para todo eso que necesitas en tu hogar en la descripción te voy a dejar todos los detalles para que puedas contactarlos y conocerlos mejor el segundo mueble que vamos a armar es una biblioteca de repisas diagonales que va a darnos un toque muy moderno en cualquier área de nuestra casa u oficina. Con este mueble incrementamos un poquito el nivel de dificultad de lo que vamos a aprender hoy y vas a ver cómo ensamblar piezas metálicas con tornillos fíjate que aquí estamos utilizando una piecita metálica pequeña de unos 10 centímetros que insertaremos en los tubos que conforman la estructura metálica y vamos a hacer dos marcos muy similares que van a envolver el área donde vamos a sujetar las repisas de melamina pero el instructivo es muy importante porque así no te vas a confundir cuando estés armando las dos estructuras metálicas ya que todas las piezas vienen numeradas y te va a decir cuál va al lado de la otra. La sujeción de las repisas melamínicas a la estructura de metal es muy fácil y la vas a hacer con unos tornillos cortitos para no traspasar las piezas de melamina. Para unir las piezas de melamina entre sí a 90 grados vamos a utilizar como guía unos tubillones de madera cuyas perforaciones previas en la otra melamina te va a servir de guía para que queden perfectamente alineadas y por el otro lado vamos a utilizar unos tornillos largos que nos van a lograr una sujeción firme entre estas piezas. El ensamblado de esta biblioteca es muy sencillo porque todos los tornillos tienen cabeza Philips y con un simple destornillador de estrías como le decimos en Venezuela vas a poder armar toda la estructura. Luego colocamos el otro cuadrante de la estructura de metal y lo sujetamos con los tornillos que vienen en nuestro equipo y la que práctica es esta estantería de repisas diagonales estoy seguro que quedará genial en tu casa porque puedes utilizarla en la cocina en tu sala en el baño incluso puede ser de mucha utilidad si la colocas en tu home office. Para ser más rápidos en el ensamblado de nuestro tercer proyecto vamos a utilizar un destornillador inalámbrico que también consigues en el departamento de ferretería de mundo total. Ahora voy a ensamblar una mesa para el área de comedor pensada para seis puestos fíjate que tiene dos piezas largas de melamina que vamos a asegurarnos que queden totalmente planas utilizando cuatro barras de metal en la parte inferior que vamos a sujetar con los tornillos que nos trae el kit. Viendo las características de ensamblado de este tipo de muebles aprendemos cosas que podemos aplicar a nuestros proyectos en el futuro como por ejemplo el uso de tornillos con una arandela para unir estructura de metal a piezas de melamina. Esto favorece una fuerte unión y evita que dañemos las piezas en el proceso de ensamblado. fíjate que las patas tienen dos partes una que es la pata en sí una estructura de metal que puedes ver en mi mano derecha y en la mano izquierda ves una pequeña barra que colocaremos de forma diagonal para fortalecer la estructura. Para unir las patas al tope de la mesa vamos a utilizar unos tornillos cortos pero gruesos esto va a favorecer que la unión sea robusta pero es muy importante el que su largo no traspase la superficie melamínica. Aventura que adquirir este tipo de muebles en kit porque estoy seguro que te van a ayudar a resolver muchos espacios en tu hogar. Espero te haya gustado este vídeo recuerda que te voy a dejar en la caja de descripciones todos los datos para que conozcas más acerca del mundo total y si estás en venezuela pues acércate y conócelos no olvides darle me gusta comparte y comenta este vídeo y por supuesto si no lo has hecho suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!